Por la mañana el teléfono me escondí, una llamada intenté con intenciones pesadas, de escuchar tenía lloradas, a mi madre o a mi, más para mi desconsuelo, como si fuera por vuelo. Una voz me dijo, oye, no hay teléfono en el cielo, no hay teléfono. Aún así, seguí insistiendo, no me quería reír, deseaba a mi madre oír que me contestaba bien, pensar que estaba sufriendo, eso me erizó los pelos, pero deseaba consuelo, al oír de ella su voz, y una mujer contestaba, no hay teléfono, y en el cielo. Venir con esa ilusión, o insistir en esa vida, todo es pura fantasía, si no hay comunicación. Por llevarla en la oración, quisiera elevar el mundo, porque a quien la perdió en ella, guarda en su pecho santo, porque llamarla, dice mal, no hay teléfono en el cielo. No hay teléfono en el cielo, nunca lo vi en la llamada, y me pasé todo el día, pensando que escucharía la voz de mi madre, ya con la intención frustrada, del mismo Dios, el díselo, se la llevó de este suelo, para tenerla a su vera. Y aunque llamarla en el cielo, no hay teléfono en el cielo. A quien su madre le iba, que la idolatre le adora, pues son seres superiores y vidas superlativas, como flor de siempre viva, cuando vive, da consuelo. Y hoy, ya cubierta en su bebé, siento que no la lloré, y llamarla, ¿para qué? No hay teléfono en el cielo. Madrecita, desde acá, te invoco con gratitud, porque sé que con Jesús, vives en su eternidad. Bendíceme desde acá, que no irán a los ojos, porque mal, déjame, y Dios será mi destino. Aunque clave por tu apellido, no hay teléfono en el cielo. Bendíceme desde acá, que no irán a los ojos, porque mal, déjame, y Dios será mi destino.